Bueno lotos, soy Tantos de Pleno Tierra, mi nombre es Mayo Y pues, todavía no está Los Escudos, pero ya en algún momento saldrá Y hoy estamos en la opinión de IT, el capítulo 2, ya cuando son adultos y esas cosas Es una película que pues, es interesante, pero bueno, vayamos a ello Y bueno, aunque ya lo dice en el título, pues viene con spoilers, pero por cualquier cosa lo digo A ver, esta película está súper extraña, me gustó más la 1, tengo que decirlo La de Cuando Son Niños me gusta más Esta está un poco más como, no sé, no la sentí tan, no sentí tanta unión entre los personajes La de la gente como que me costó trabajo como cuadrarlos Este, pero sí, obviamente sí había química entre ellos, no entre uno que otro Pero yo la de la gente me costó trabajo el tomar en serio que se llevaban tan bien Eh, otra cosa, por ejemplo, yo siempre pienso que las cosas malas, así que pues ya ni modo Una cosa que así no me gustó nada, nada, es que lo que son los personajes de Richie y de Eddie Sobre todo Eddie, como que hacen bromas así, súper fuera de lugar, ¿sabes? O sea, como que no le dan la seriedad que tienen en ese instante O dicen comentarios que no tienen que ver ni al caso, no sé, como que no me gustó mucho eso esta vez En lo anterior se entiende porque son niños y como que quieren, no, pues no saben ni qué onda, ¿no? Y aquí la verdad como que me costó mucho trabajo, era muy, este, incómodo de ver esas escenas Pero bueno, ¿qué se la va a hacer? Eh, otra cosa que no sé que me haya disgustado, pero como que no entendí Es que había como ciertas escenas, así como, encontré como tres escenas, cuatro Que como que ni al caso, ¿saben? Como que estaba, pero no pasaba nada con esa escena Simplemente estaba como ahí, como de relleno Como que se me hizo muy extraño Eh, no sé, ¿qué otra cosa? Bueno, no es que no me haya gustado, pero como que Las dos horas y cuarenta minutos que dura la película Como que hay un punto súper extraño en el cual estás viendo una película de terror Terror de la aventura Y después se convierte en una película como de ciencia ficción O sea, sé que en el libro, no lo había leído, pero sé que en el libro Este, pues todo esto del final, pues, ocurre o algo así Y tampoco se metieron tanto con la explicación de que, este, viene del espacio De hecho nos pusieron ahí como un, supongo que es una referencia del meteorito que llega Y muchas cosas, ¿no? Pero como que no supieron, este, hacer una transición como sana Entre una película de terror y aventura a una película de ciencia ficción Como que me gustó trabajo al final Y también al final como que Pennywise como que se sintió muy como X, como que No sé, como que siendo tan enorme y eso Nunca los pudo atacar ni nada Con todo el poder que tienen, no lo hacen Es como un, no sé, como que no me gustó eso Pero, obviamente hay escenas muy chidas Por ejemplo, la escena donde mata a la niña con, que le está persiguiendo con la luciérnaga O también al niño que está en la casa de los espejos y lo mata enfrente de, del pinche, ¿cómo se llama? De Bill, ajá, de Bill Esas escenas fueron bastante, bastante sádicas Luego, por ejemplo, también otra escena que A mí, personalmente, a mí me dio como mucho, no terror, pero sí como que me dejó muy impactado Fue cuando la escena donde Beverly Va a su casa donde vivía de niña Y pues está la viejita, ¿no? Y a pesar de que ya vimos esa escena en el tráiler Pues este, aquí ya vimos el monstruo así gigante Todo como, como Como flaco, abuelita, desnuda No sé, esa escena sí estuvo bastante Extraña ¿No? ¿Qué más? Por ejemplo, se siguen robando para mí Los, las mejores escenas Los niños, cuando están en los flashbacks Este, las mejores escenas Me gustó mucho la escena donde, pues Al parecer hicieron como una Una Un club Un club de los perdedores Hicieron Esa parte me gustó mucho Eh No sé, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Eh Todos, todos, absolutamente todos Me encantaron que Como que se Como que sí vieron el trabajo de los niños Y lo replicaron Pero ahora sí, los adultos, ¿no? Como me gustó bastante eso Eh Hay otra escena que se me está olvidando, la neta Que me gustó mucho Pero no sé por qué se me está olvidando Pero También cuando Al final, ya en la pelea final Que el El Richie le avienta una piedra Al Al Pennywise Me gustó que lo También lo metió en el trance, ¿no? Como que lo Lo metió en el trance, ¿no? Como que lo Lo empezó a flotar Me gustó mucho esa escena Como que me pregunté Inmediatamente que Que habrá visto él Si Beverly cuando eran niños Había visto sus muertes Se supone Que habrá visto este Pues este Richie Eh, que otra cosa También estuvo muy padre Me gustó Bueno, por alguna razón No sé por qué Si sabía que moría el Ay, se me olvidó el nombre Del judío El de Stanley Este, me gustó mucho Este, la escena de su muerte Aunque no la vimos tan explícita Pero me gustó mucho Como se murió en el baño Eh, luego Pero Como que también había Como que no hay coherencia Pero como que Dicen Como que Beverly sabe Cómo vamos a morir Pero nada más dicen eso Y ya Así saben O sea, como que Ni se lo tomaron en serio Había escenas que Pues como que Lo decían Pero después ya no Ya valía No sé Como que fue un Fue un primer Bastante extraña Como que No, no supieron Cómo replicar Lo que hicieron en la primera A esta Pero al momento está buena Ya dije los puntos Que me gustaron Eh, por ejemplo Lo de Bowers No me acuerdo del nombre Henry Es Bowers Bueno, el matón ¿No? Se me hizo muy No me dio igual ¿Saben? Como que no No sentí Feo cuando lo mataron Este Como que no No sentí nada De lástima por él Cuando lo arrestaron O sea, no Realmente fue un personaje Que ni fun y fan No, nada O sea, sé que estaba Bueno, me imagino Que estaba Bajo la influencia De Pennywise Pero la verdad No, no me No, estaba más Estaba más Peligroso Cuando eran niños Que ahorita La neta Ahorita como que Meh La muerte de Eddie La muerte de Eddie Fue de lo peor Fue de lo peor Fue muy, muy Ojete No me esperé Que, no sé si Richie Sea gay o no La neta No he leído el libro No sé si sea gay Pero Pero al menos Perdió como a su Mejor amigo, ¿no? A su acompañante Eso Estuvo bastante Doloroso Es como que Ah, ah, ah Qué triste La neta Sí, sí Sufrí mucho Con esa muerte Y me encantó La escena Donde Van como a La quebrada Bueno, ya le digo así A donde se fueron A aventar A nadar, ¿no? Y a limpiarse Con agua muy grosa Este, me encantó Que todos Pues como que Se reunieron En torno al dolor Que tenía Richie Estuvo bastante Bastante bonita Esa escena Y pues, ¿qué más? El final me gustó Que al final Stanley como que Les dejó una carta Antes de morir Se me hizo algo Bueno, para la película Se me hizo algo cobarde La verdad Pero como que Pues bueno ¿Qué se le puede hacer? Y me gustó Que al final Como que Como ya mataron A It Pues este Pues ya todos Se van a acordar De lo que pasó Y van a volver A ser amigos Y todo ese rollo Me gustó mucho eso Tampoco sabía Que Beverly Acababa con Ben Me gustó Que hayan acabado Como que estuvo padre Como que Beverly 27 años Vivió engañada Pensando que Bill le había Hecho la carta esa Y pues bueno Al final se enteró Que no Y No sé ¿Qué más? No sé No sé ¿Qué más? Me encantó El discurso del final Sobre la amistad Y muy bonito Me estaba llegando El sentimiento Y bueno Supongo que Esa es mi opinión Bastante corta Yo creo Pero neta Se me está olvidando Una escena Bastante importante Que me gustó Pero Ah claro De las escenas Más terribles A mi parecer Son las escenas Cuando Beverly Está al principio Con su marido Que lo golpea Y la otra Es cuando El papá Como que Pues sabemos Este rollo Que tiene desde la primera Que lo Como que la quería ¿No? Como que la sobreprotegía Demasiado Y me sacó mucho De pedo Esa escena Donde la acerca Y empieza A echar un chingo De perfume Supongo que Con el olor De su esposa Ya muerta Pero No sé Fue Fue una escena Bastante extraña Y como les digo Pues bueno Yo creo que Eso ha sido Todo por hoy Es una reseña Bueno reseña Una opinión Bastante corta Pero bueno Es lo que me gustó Fue una película Muy buena Pero Con unos altibajos Medio extraños Y no supera La primera Al parecer En mi opinión Pero bueno Si te gustó Regalame un like Si fue de tal grado Lo repetí Nos vemos La próxima Y que te venga Un más gránimo día Hasta luego Y pobres payasos De las fiestas Ya no van a tener trabajo Adiós Adiós